Esto es Anota Callao. Desde el Gobierno Regional del Callao, venimos trabajando en beneficio de la población chalaca. Continuamos entregando los 17.500 kits de abrigo y aseo para nuestra población adulta mayor de la región en situación de riesgo y vulnerabilidad. Implementamos dos nuevas calderas de vapor, una planta de tratamiento de agua y dos sistemas de alimentación de agua en el Hospital Daniel Alcides Carrión, con el fin de mejorar los servicios de esterilización, lavandería y cocina. Orgullo Chalaco. Estudiantes de nuestra Escuela de Talentos lograron pasar a la etapa final de dos concursos nacionales virtuales con proyectos de ciencia y tecnología, compitiendo con cientos de escolares e instituciones educativas de todo el país. La Fer Itinerante Regional continúa recorriendo la región, ofreciendo alimentos de primera necesidad al alcance del bolsillo de nuestros vecinos y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad. Iniciamos los trabajos en ripiado de calles en la zona del Parque Porcino de Ventanilla. Esta acción permitirá mejorar las condiciones de transitabilidad peatonal y vehicular, beneficiando a más de 10.000 pobladores. Buenas noticias. 379 prestadores de servicios turísticos se han suscrito al cumplimiento del Código de Conducta contra la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, como parte de la iniciativa que busca sensibilizar a la población sobre la gravedad de este delito. Seguimos trabajando con honestidad y transparencia por un Callao cada vez mejor. Gobierno Regional del Callao, trabajando con honestidad y transparencia.